La producción artística y cultural en la ciudad de Trujillo realmente es variada y diversa. Solo para nombrar, tenemos la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Superior de Bellas Artes, tenemos el Conservatorio Regional de Música y la Escuela Superior de Arte Dramático. Además, Trujillo es de diferentes festivales culturales. Tenemos, por ejemplo, el Festival Internacional de Teatro, el Festival Internacional de Ballet, el Festival de Canto Lírico, entre otros. Esto hace que Trujillo amplíe su oferta turística a otros ámbitos. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de Chanchán, de Huaca de la Luna, del Balneario de Huanchaco y el propio Centro Histórico de Trujillo, que son muy importantes, no solo se centra ahí, sino al contrario. Que los turistas que vienen de otras ciudades del Perú, así como también de otros países y otros continentes, vengan a Trujillo para buscar y sumergirse en aquellos talleres, en aquellas galerías y, sobre todo, conversar e interactuar con los artistas de acá de la ciudad. ¿Y qué mejor espacios para que los visitantes y la población local puedan interactuar con los artistas? Son las galerías de artes. Tenemos, por ejemplo, la Galería Sur de la Alianza Francesa de Trujillo. Tenemos la Galería del Colegio de Arquitectos del Perú. Tenemos la Galería también de la Casa de la Emancipación y del Club Central. Estos son solamente algunos espacios que hemos nombrado. Aún hay otros más, que son espacios para que las diferentes manifestaciones artísticas, la fotografía, la escultura, las intervenciones, sean expuestas de una manera gratuita y la población pueda venir a visitar. Tenemos también otros tipos de manifestaciones artísticas. Tenemos, por ejemplo, el teatro. Acá en Trujillo solamente tenemos dos lugares donde la gente puede asistir a escenas de arte dramático. Tenemos el Teatro Municipal de Trujillo y el Teatrín del Ministerio de Cultura. Esto realmente es algo muy delicado, podemos decir, para reflexionar cómo una ciudad que tiene escuelas que forman profesionales y artistas no tengan muchos espacios para plasmar sus manifestaciones. Esperamos que con este programa que vamos a ver hoy en día tomemos conciencia tanto los trujianos, los ciudadanos, así como también las autoridades para poner en uso otros espacios para los artistas. artistas que nacen aquí en Trujillo y se forman en nuestra ciudad. Trujillo del Perú es una ciudad que bordea el millón de habitantes y con casi cinco siglos de fundación hispana. Sin embargo, cuenta con una historia cultural de más de 10.000 años de antigüedad. Los pobladores del Valle de Moche desde simple expresaron sus manifestaciones artísticas como parte de su desarrollo social y cultural, aunque tenemos que tener en cuenta que el arte manifestado en aquellos tiempos cumplían funciones diferentes a la del presente. Desde el siglo XVI, la producción artística en Trujillo se ha caracterizado de una manera contundente con respecto a otras ciudades del Virreinato peruano. Estas diferencias se plasman en su arquitectura doméstica y pública. Pintura, música, poesía, canto, danza, entre otros. Las acuarelas del obispo Martínez de Compañón son un claro ejemplo de la habilidad y pasión de los artistas nativos de la costa norte. La ciudad de Trujillo va más allá de Chanchan, las huacas del sol y de la luna y huanchaco. Trujillo es también la cuna de artistas renombrados a nivel mundial. La producción artística en Trujillo la convierte en una ciudad dinámica en el marco de las bellas artes. Nuestra ciudad cuenta con la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Arte Dramático y el Conservatorio Regional de Música, de las cuales anualmente egresan profesionales y docentes. Crónicas de Ruta te propone un viaje en la melodía, tonos cromáticos de la vida y obra de nuestros artistas trujillanos, así como también la realidad de estas instituciones artísticas. Bienvenidos a la Ruta de las Bellas Artes. Las instituciones públicas y privadas evolucionan y se transforman de acuerdo a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales de una sociedad, en un tiempo y espacio definido. Nuestra sociedad trujillana no ha sido la excepción a la regla. Los cambios políticos generaron la creación de instituciones culturales. La Casa de la Cultura de Trujillo fue fundada en la primera mitad del siglo XX. Intelectuales y artistas marcaron un hito en la historia nacional durante el gobierno velasquista. En aquellos tiempos, había reformas de toda índole, donde la cultura fue una prioridad. De ahí la gesta de crear la Casa de la Cultura de Trujillo, hoy Dirección Desconcentrada de Cultura. Hemos pasado casi 100 años de la independencia del Perú, para que haya una suerte de reacomodo de muchas cosas en la vida social peruana, en la vida social, económica, política de la sociedad peruana. Los escuilos políticos que hubo, que sigue todavía existiendo, por el centralismo limeño, hizo que muchas regiones del Perú hayan tenido algunas propuestas típicas de la zona. Por ejemplo, en Arequipa, en Cusco, en Puno. Puno, por ejemplo, generó una corriente musical muy interesante ligada a la música antigua, a la música de origen incaico, decían ellos, la música incaica, Fox incaico, no me acuerdo. Y también Cusco, por la misma tradición cultural, originó toda una propuesta alrededor de gente, sobre todo gente que hacía fotografía, gente que escribía, gente que incluso ahora, hasta los otros días, hay una escuela de cine simpática, y también una escuela de arte ligada a la creación de la pintura, escultura. Y también lo mismo pasó en Arequipa. Y no fue exento eso Trujillo. Trujillo también, se quiere o no, en los años 20, era una ciudad todavía muy pequeña y comenzó a encontrar cierta identidad con un grupo de personas que generaron una suerte de movida. Ahora hay que tomar en cuenta también que por fin la difusión de la cultura a través de libros y los viajes de ciertas personas permitió que esas nuevas ideas llegasen a las ciudades de provincia. Como Lima era la capital y como para muchos el mundo cultural era París, entonces siempre uno buscaba o irse a Lima y después mirar a París. La gente que sí hizo ese periplo, porque digo, algunos retornaron, lograron traer esas ideas nuevas y comenzaron a mover el ambiente de una ciudad. Eso le pasó a Trujillo. Hubo gente que nosotros conocemos como Azabache, por ejemplo, que hizo estudios en Lima. Se acercó a Azabogal, se acercó a gente como Julio Acodecido. Entonces se dio cuenta que también había una corriente interesante y que Trujillo tenía muchas cosas que decir. Entonces al llegar a Trujillo se creó la primera escuela de arte. Esta escuela de arte comenzaba a buscar una tendencia. Ahora, generalmente también se pasó esto con un grupo de personas que se llamaba el famoso Grupo Norte, en los años 20. pero este grupo estaba ligado a la literatura. Algunos de ellos incluso eran pintores, como era Macedonia o La Torre, por ejemplo. Pero esta gente estaba movida por una... También hay que acompañarlo por una cuestión interesante desde el punto de vista político. El aprismo, quieras o no, se creó y comenzó a mover también a esta ciudad para la idea de crear algo idéntico, una identidad, digamos. Una suerte de grupo que representase a un movimiento que tuviese un lenguaje especial para representar la comunidad o lo que el espíritu turquillano en general, la zona norte era. La masificación de la educación permitió acceder a mucha gente a la oportunidad de acercarse de manera sistemática a algo que estaba floreciendo en nuestras sociedades. Y es por eso que comienzan a crecer también las escuelas de bellas artes en general. Llamemos teatro, llamemos conservatorio de música, llamemos, por ejemplo, la escuela de bellas artes por pintura y escultura. Porque la gente identifica pintura nada más, pero también es la escultura. Entonces, esta democratización es lo que permite que haya alumnado. Porque, quieras o no, tú no puedes crear una escuela si no hay alumnos. Entonces, los alumnos comienzan a acceder, se acercan a esto para, como también como una opción. Hay mucha gente que lo toma una poquita snob. Siempre ha habido esta situación de pensar que el arte, en su visión elitista, se ve para gente que solamente tiene los recursos económicos para poder hacerlo. Pero, posteriormente, ya no. Hay gente que comenzó a apostar a pesar que en los círculos familiares se pensaba que era un loco. Aquel que decidiera ser poeta o pintar, ¿no? O hacer música. La Bienal de Arte, por ejemplo, en ese caso debo reconocer que la mamá de Alfredo Alegría, la señora Doña Laura, ella fue un pilar constante para poder llevar a cabo este proyecto, ¿no? Con Gerardo Chávez, con la gente de la industria. Fue una cosa increíble. O sea, lastimosamente, por diversas razones, una cosa que ha debido de ir creciendo se extinguió. Pero imagínate, por eso te decía, si el artista, si el joven a veces quiere ver, quiere conocer, quiere aprender cosas nuevas, no tiene los medios, uno tiene que crear las circunstancias, las situaciones para que estos espacios, en este caso, esas creaciones, lleguen a la ciudad. Entonces, yo me acuerdo de la primera Bienal, la tercera Bienal fue genial y movía la ciudad. El centro de la ciudad, el centro viejo, era un espacio de movimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Ahí sí los jóvenes artistas, todos los pintores, vieron tanto, vieron gente, me acuerdo de las esculturas de Margarita Checa, recuerdo las pinturas de Tola, o sea, quien tenías la oportunidad de aquello que a veces está encerrado en los museos, lo tenías ahora en la calle. No digo en la calle misma, pero sí en espacios abiertos que la gente podía ir a visitar, ¿no? Instalaciones, había propuestas que en realidad en un principio eran altos difíciles de entender, pero por lo menos estábamos frente a un nuevo lenguaje y esos nuevos lenguajes hacen que la persona que está en camino a aprender diversos lenguajes vea o algunos que le son interesantes, ¿no? Entonces el pintor, el escultor se enfrentó cara a cara con nuevas opciones. Un gestor cultural hábil está entre la mitad del comerciante, sin ánimo de ser peyorativo, pero la persona hábil que comienza a ver de esta actividad una actividad rentable y la otra que es muy importante de no olvidarse de vincular a la gente que hace arte, ¿no? los artistas no digo todos, pero no son muy hábiles comunicadores en el sentido de poder vender su obra, ¿no? Por eso encuentran gente generalmente que los ayuda a convocar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? generalmente los últimos años bajo el la visión pragmática de las cosas que se ha habido en esta economía de mercado ha habido por un lado sí desarrollo para ciertas personas de manera individual pero no de manera colectiva, ¿no? Se ha postergado muchas cosas, por ejemplo, la vinculación que había entre la gente que iba al teatro, por ejemplo, los escolares que visitaban el teatro, que visitaban los museos, que visitaban actividades artísticas o que la sinfónica, etcétera, estas actividades se han poco divorciado del mundo que yo pienso debe trabajarse desde el colegio. La ciudad te ofrece muchos abanicos de, por ejemplo, patrimonio arquitectónico, patrimonio escultórico, patrimonio pictórico, hay muchas cosas en la ciudad. Lo que pasa es que están dispersas, necesitamos gestores que reúnan, que creen conceptos porque eso la función también del gestor crea conceptos. Entonces, esos conceptos, una vez que están ordenados, busca la persona apropiada. No podemos ser hongos, para tú crear, esa es la gestión, tú tienes la gente, la gente ideal, entonces tú vas creando algo que sea apropiado para que todos tengamos, le creamos objetivos, le creamos metas. Ahora, yo veo, por ejemplo, ahora se habla, tomando cosas así, extrapolando, las famosas fiestas temáticas. nos faltan crear temas sobre la cultura en nuestra ciudad, nos faltan crear temas. O sea, si hay fiestas temáticas de los años 80, vamos a fiestas retro, lo que sea, que son fiestas temáticas, no estamos creando espacios nosotros que sean temáticos, que tengan una razón de ser para que la gente y el comunicador difunda eso y todo el mundo salga ganando. Trujillo debería involucrar más a sus habitantes, es lo que pasa. Yo sé que hay muy buenas intenciones, pero hay más opciones que lo que se ofrece, hay muchas más opciones. ¡Gracias!